A Córdova de Ayala, romance de Julián Sánchez Friete, el pastor poeta y melodía del maestro de Demasiado. Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdova la encontré cuando en la feria de mayo las treinta pulas compré. Comentando la corriente a Campoño que vinieron sacando su jacaría puso. El reón más certero que había puesto y la guía estaba en los sacos. Pero después de mi niño sabio de morar. En la puerta del mercantil tomando una de cuatro horas. Que cajín que albar había conmigo. Cuchique no cesado. Es la que contribuía a la gracia del sol. Veranía de la muerte. Viva la muerte. Y cordobesa. La muerte. La muerte. No se puede infigurar. Esta que yo lo conocimos, cuando fuimos a comprar Diego. En el rumo de las voces de la calle, Úbomato morre medio dormían. Las mujeres paseaban. Y en el pecho cual llevaban flores y el lugar de espigas Y entre mujeres y flores hay casas Y los tomadores por delante de nosotros luciéndonos Nosotros todos los patrullos, los patrullos, los patrullos Vaya poche, vaya tronco, donde los caballos roncos Nosotros todos los patrullos, los patrullos, los patrullos Y en el persona luso, un poco de la salud, de peor Y en el borde, el borde, el borde, el borde, el borde Luciendo el cajero al pecho, la gente habla del caballo postillero Pues ya ve, si le voy a hablar otro con la de la luna A Gordo Marayana Romance Julián Sánchez Piel del Pastor Moeda Y melodía del maestro Pepe Pacheado Es morena y cordobesa Tiene aire de sultana y corazón de princesa El cómodo la encontré cuando en la feria de mayo las treinta moras cumplí Comentando la corpía de la cantonio que el niño sacando su jaca y la puso El reón más severo que había puesto y la guía estaba los jacos ricos Pero de puente, ni de niños sabios de mora En la puerta, el becantito, no ando, una de patrullos Que trajín que al barrio, un chique no cesado Es la que contribuía a la clase y sol Veranía de la muerte 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 No se puede enfigurado Es aquello lo conocí cuando fuimos a comprar Diego En el rumbo de la pose de la calle Ocara en el mundo Como remero, donde era la mujer paseada Y en el pecho no ha llevado Flores Y en lugar de espigas Y entre mujeres y flores Hay pasado Y no ha tomado re Por el ante de nosotros luciendo Sobre los picos En la guerra Vaya roche para la tronca Donde los caballos roncos estaban, tanto sufríos y barrojos, lloros roncos, de truco, de alto, a planta del tío. En aquella animación, un grito admiración. Cuando con la concesión se dio su vida, de la fe, el cuerpo más soberano, más grande, más grande, y el personal uso a fe, un poco de la salud, amor y de peor. Y en el bosque arroba ya muere con el chica, luciendo el traje de la antena, su maravilla, donde estaba el costo de los coches, si le van a encontrar con la carrera, que hasta el propio cañero tiró, a su paso al sombrero, diciéndole, no me alegría, la verita, la reina de vos. Y en el bosque arroba ya muere con la tierra, y en el bosque arroba ya muere con la zonas, la gente se le ocurría, pues todo el mundo creía que llegó al gran capitán. Y el alma cuando anunciaba, le dio a falta el paseo, y otro con el paseo, no. Y adelante a calle, y al compás de hermano Teo, quebraba su total y en la que era mujer preciosa. Y me gustaba, y me iba a seguir, me siento orgullosa, como la mejor naceja cereza, la mejor rosa. Y hablé con ella, fue mía, puse en ella a mi alegría, y afuera en mi pena, y hoy por su gusto grite a mí. Al más ángel calle en mi pena, sé que no me pertenece, lleno de mi condición, pero ya no es opción, le doble siempre obedece. Y cuando manda, cuando manda, cuando manda, que llora son. Y cuando manda, cuando manda, que llora son. ¡Gracias! 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 Gracias.